qué tal amigos ahora les traigo un vídeo de un chevy camino 66 año 66 lo vamos a restaurar pero vamos a empezar con los brazos las ball joints las rótulas de la suspensión delantera vamos a cambiar el brazo de arriba y el brazo de abajo vamos a ponerle todo nuevo toda la suspensión nueva con rótulas rectas frenos y discos también vamos a empezar a empezar con la base del brazo de los frenos ah 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 ok vamos a sacar el tornillo de las brecas para quitar esta parte ahi esta ahora vamos a desconectar esta vía del aceite de los frenos para que salga toda la pieza completa vamos a cambiar todo nuevo vamos a aflojar estas tuercas vamos a quitarle la línea del aceite de los frenos esta es la línea del de los frenos bueno vamos a hacer el cambio todo esto vamos a cambiar vamos a hacer el cambio vamos a hacer el cambio vamos a hacer el cambio quitamos el seguro de aquí para sacar el disco de los frenos lo sacamos vamos a poner todo nuevo aquí ya le quitamos el tornillo de aquí otro de acá y de aquí vamos a quitar el último tornillo y salimos vamos a cambiar todas las piezas nuevas, toda la suspensión nueva ahora vamos a aglobar aquí esta rótula para poder sacar el brazo de abajo y el brazo de arriba ok vamos a quitar el tornillo del amortiguador para que vaya aflojando el resorte y pueda salir más fácil el brazo ok vamos a quitar este pasador para que esta chapeta para sacar la tuerca de la bolt joint de la rótula de aquí abajo para que despegue de esto y esto vamos a sacar esta tuerca vamos a dejar un poco afloja para que le demos el golpe y salga aquí hay que pegarle para que despegue esta ya despego despegar la otra de aquí arriba bueno se ve que esta muy apretada pero pues no se necesita sacar esta rótula porque vamos a cambiar todo esto un brazo nuevo abajo del otro brazo y pues vamos a sacarlo así sacar este brazo vamos a sacar estos dos tornillos estas dos tuercas acá tiene uno y el otro de acá porque esta tuerca no quiere salir pero tenemos que ponerle algo acá atrás pero no hay no hay de donde no hay forma de meter otra llave para que sostenga el tornillo ahora vamos a a desatornillar estas dos tuercas esta de acá y la de acá ok ya sacamos los dos tornillos que iban aquí este de acá y el de allá ahora vamos a darle palanca para que salgan el brazo ok aquí vamos a quitarle la cuerca la ball joint de la rótula de abajo del brazo de abajo aquí sale el brazo de arriba no te pego nada quitar este fierro que la barra hay que desatornillar este pasador está muy bueno ya mero vamos a terminar este brazo de abajo vamos a desatornillar este tornillo de aquí y el otro de para acá desatornillando esos dos ya salen y después vamos a pintar todo esto para que esté mejor y vamos a colocar las piezas nuevas las piezas y este tornillo ahí aquí le sacamos el tornillo ahí sale saca este otro tornillo vamos a sacar el último tornillo muy reducido pero ahí sale ya salió y vamos a alzar el carro quitar los tornillos del amortiguador de aquí abajo para que salga fácil queremos sacarlo pero trae un resorte muy bueno está muy grande el resorte vamos a sacar el amortiguador 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 este es el brazo este es el brazo de abajo viene con la rótula pero vamos a cambiar todas las rótulas la ball joint esta ya no sirve pero vamos a poner todo nuevo todo esto y de aquí se le va a pintar vamos a dejarlo como nuevo vamos a quitar esta barra también para pintarla vamos a quitar todo esto vamos a ver bueno ahí salió nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver